¿Cómo se encuentran el día de hoy? Este El día de hoy vamos a seguir jugando al Mario Sunshine Este Ya tenía rato que quería grabar aquí este juego Pero que no había podido Despierta bigotón ¡Chinga tu madre! Me encanta asesinar cosas Este Ah todavía un poquito ronco Ya me estoy tomando mis pastillas Entonces se supone que ya en el transcurso de estos días Tengo que ponerme mejor Pero Este Lo cortés no quita lo valiente Este todavía sigo un poquito malito de la garganta Pero pues la verdad Ya tenía rato que quería jugar con ustedes O sea quería jugar un rato acá al Mario Al Mario Sunshine Quería avanzar un poco también en este juego Que no había podido tener la oportunidad de jugarlo Y es que creo que con el Mario Sunshine Me pasa algo muy parecido a lo que me pasa con Zelda Que como son juegos emuladores de la Este Creo que es de la Switch o la Gamecube No estoy muy seguro La verdad me pide lo que es un controlador Tengo que comprarme un control para la PC Un control USB Pero La verdad tampoco O sea si soy completamente sincero No sé cómo configurarlo Ey limpia Que yo intuyo Que todo el desvergue Está pasando desde acá arriba Así que vamos a darnos una vuelta Au Peligro El puente está roto Usa el planeador para salvar los huecos Aquí vamos a agarrar moneditas Realmente no tengo idea para qué sirven las monedas en este juego Pero pues nunca está de más tener monedas Este Estoy viendo que están funcionando bastante los clips en el canal La verdad me alegro mucho Creo que hasta si Au Me están lanzando cagada por todos los aires No mames Mario Ok vámonos por acá Me lleva la masacuata Bueno todo el mundo Necesitaba quitarme las manchas Ok vámonos por acá Soy como Luis Fonsi Porque yo no me doy por vencido Ok Llego Si llego Si llego Si llego Si llego Ok Ok Me lleva la chingata Vamos a pasar esta pelota Esquivamos esto Ok Ok Vamos a voltear hacia acá Uy Ow Creo que me quedé sin agua O sea O sea Estaría bien Uy Apenas Uh oh Eh Creo que voy a tener que recargar Este Ok Busquemos una forma menos Desgastante Desgastante de subir esto Porque siento que No estoy ahorrando Nada Pero nada de agua Dios elak Me encanta nadar por esta cristalina agua Me iba desde vacaciones Están Antes de conocer a la princesa Pinche Ay Que buena esta la pelicula de Mario Bros Este O sea Voy a tener que volver a pasarme todo esto de chingadazo Pero La verdad Siento que ya me estaba quedando básicamente sin agua Y ahí tengo que pasar de a huevo O sea Ya por esa parte Así que trataré de no desperdiciar agüita Nada de ocupar este Cuando sea O sea Por ejemplo Ahorita echar chorritos Ay mira O sea O sea Por ejemplo Ahí O sea Estoy viendo que realmente no tengo la necesidad de gastar Entonces Por ende Mejor ahorraré todo el agua posible Ok Ok Oh No, no, no Me empieza a recargar Y aquí ya tenemos algo más que suficiente para hacer esto Ok Uy Puedes deshacerte de esa criatura cabezona de ahí Y por cabezona me refiero a mi pene Ok Oh Ja 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 Muchas gracias Eres el único que puede echarnos una mano O todo Ja 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 Vamos Mario Solamente tú Sabes hacerlo al modo italiano Yo lo sé Ja 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 Ay no me puedo reír tanto Ay Dios Ay Dios Mi garganta Ay Dios Si es el rollo Pero tampoco Ja 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 Tampoco es mucho pedir ¿No? No Uy Ay Que puta risa Wey Ja 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 Estaba hablando de los clips Eso va directo para clip Ja 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 Uy Va Aaaaaa ¿Cómo llegué aquí? Oh no Otra noche de peda Uh oh Uh oh Uh 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 No sé qué hacer A ver, aguanta Pulsa L ¿Cuál es L? Ah, ok, va, 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 va Ok, ya entendí Ya entendí, ya entendí Ten cuidado con esos monstruos del lado Ahí está, una Au Ok, estamos con el primer jefe Güey, si se puso una mega peda Lo siento también Dibratate, seguro que te va a servir para que se te baje la brochera ¡Cuál es la función de los monstruos del lado! Ok, ahí está Wey, me encanta Se le está saliendo el ombligo Ahí está, segunda Si es como todo jefe de Nintendo Le falta un golpe más Ok Toma Bien What Ok, entonces Si fue una buena peda O sea, para acabar hasta ese punto En el que termine El que termine hecho Básicamente O sea, básicamente Terminó hecho Hecho cagada Wey, o sea He tenido pedas donde yo he acabado así Vomitando, wey O sea, vomitando así como esta misma planta Y he acabado dormido en la Este Dormido en la cama Que buena borrachera se pegó Este Ciudad yo Que diga el delfino Ok Ok Lo logré Ya me pegué un paño Porque olía mierda Oh Oh Ah, bitch Mario 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 Ya estás de vuelta Qué bien que estés a salvo Mario Estas vacaciones han resultado ser de los más moviditas Hablo por ti, hija de puta Un cuatro tiempo más El banco que lleva al hotel no funciona Vacaciones Sí, por supuesto Así las llaman todas las de la realeza Pero no Nosotros que somos particulares Tenemos que seguir trabajando De todos modos Esa oscuridad Me deja un trapo Qué depresión Y esto desde que la disparación de los soles Es culpa tuya Ni siquiera Ni siquiera te has disculpado Ya te dije que me han inculpado Exige un abogado Yo soy tu abogado ¡Mierda! Ahí está Ok Esperamos que abra la boca Y disparamos ¡Y listo! O sea, ya sé Pero es que realmente no puedo ¡Toma! O sea, realmente tengo que ver Cómo ser este O este juego siendo ¡Oh! Ok Pensé que esto era un muelle ¡Oh! ¡Somos tanukis! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Me imagino que vienes por eso ¿Verdad? Somos tanukis Toda esta tienda está hecha con nuestras pelotas ¡Ya sentía! ¡Ya sentía buena textura! Y siquiera diez monedas No es nada No puedo bajarnos por eso tanto ¡Me arruinaría! ¡Te salvé la vida! Tendrás que volver cuando la tengas hasta la vista Ok Ok Pues... Vamos al siguiente nivel ¿No? ¡Ahí va! Pues yo creo que dos niveles por stream O sea Si son streams tan largos Este... O sea No estaría mal Este... De hecho Eso es tanto real O sea En mitología Los tanukis Usan disfraces Este... ¡Ah! No voy a ver el ventilador Porque me estoy haciendo en vida Ocupan disfraces Y crean todo lo que son Sus... Sus tiendas Todo lo que necesitan Usando sus pelotas De hecho La imagen de un tanuki Básicamente es un... Un mapache enorme Que se sienten en sus pelotas ¡Mira lo pringosa que está! ¡Pingosa! ¡Y gracias! ¡Que esté el agua! ¡Oh! ¡Qué asco! Nuestro puerto tan precioso está Que da pena ¡Despera! ¡Oh! ¡Wow! ¡Bam! 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 Wey, que cool Siento que estoy encerrado Y todo va a valer verga Nara, nara, nara Nara, nara, nara Chinga Tengo claustrofobia Por favor, déjeme salir No, si, si voy corriendo No mames Pero ya recorrí todo, que es lo importante O sea Sé que es irónico lo que voy a decir Pero que alto salta Mario, no Me gusta Me gusta que los villanos De este nivel sean Este, calamares Porque tiene todo el sentido del mundo Oh, ok, ok Ok, ok, no Ok Ya, ya sé, ya sé Ya entendí, ya entendí Mi amor ¿Qué harías si no fuera yo? ¿Eh? ¿Qué harías si no fuera yo? Me da algo Ok Guardar y continuar Sí O sea, es un barco O sea, tengo que tener Aunque es una muy buena cantidad de agua Ah, ok Ya entendí Eso me pasa por no leer las instrucciones también Ah, pero es lo mismo O sea, creo que de todos modos lo aplaste Ey ¿Qué onda? Ey Intento asesinarte Que no te das cuenta ¿Cómo? ¿Crees que la señal La flecha señal Allí aposta? ¿En serio? Ah Pues Yo digo, ¿no? Ok La verdad Podría pasar con pura agua Pero 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 soy tan vergas Que la puedo pasar sin agua Ok Ok Vamos a pasar por acá Ok Ok Vamos a recargar un poco Y me gustaría ver Cómo está Hecha esta madre O sea, por ejemplo Aquí ya vi que ya por aquí puedo subir Y me gustaría ver Quítate de mi camino Ok Ok, mejor esperamos, ¿no? O sea, estoy a punto de caerme Así que creo que prefiero esperarme un poquito Y agarrarlo bien Ok, perfecto Ahora, si tuviera un mejorcito control de la cámara Lo agradecería un chingo Ok, ya vi Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi Ya vi qué es lo que tengo que hacer Está complicado, pero se puede No Espera, ¿esto es ¿Petróleo en el mar? Todo era una alegoría Contra las compañías petroleras ¡Que viva el petróleo! De hecho, creo que hubo un caso muy Muy impactante Porque creo que se derramó O sea, creo que se estaba incendiando el mar Porque se derramó una cantidad bastante alta de petróleo A ver A ver Al chile con... Verga Debo aceptar que esto fue completamente mi culpa Ok, vamos a esperar de este lado tantito Que ya entendí que es lo que tengo que hacer Solamente que no lo estoy haciendo bien Que vamos a intentarlo de nuevo O sea, el juego es listo O sea, el juego es listo El juego no me permite Ya vi a dónde tengo que ir Nooo, joder Es que está complicado O igual tal vez simplemente No es lo que tengo que hacer realmente Y simplemente me estoy complicando la vida a lo tonto Este... Vamos a hacer un intento más Pero técnicamente quedamos de pasarnos un mundo por... Por stream No sé cuántos mundos tendrá O sea, la verdad Tampoco quiero que sean streams de 16 minutos Este... Porque por ejemplo El primer mundo me lo pasé rapidísimo Pero... Y aquí ya nada más esperamos O sea, ya vi dónde tengo que subir Ya vi dónde tengo que subir Que es lo importante Ok Ok, vamos a volver a intentar ¡Waja! Estoy mamadísimo ¡Oi! ¡Oi! No, imbécil Era, era el otro botón O sea, me equivoqué Botón No, imbécil No, imbécil ¿No? ¿No? Se convertirán a la manera vaquera Que necesito alejarme del barco un poco Porque la verdad no estoy viendo ni madres Ahí está Preciosa bebé Ahí está Pues no creo que sea ahí La verga Que diga la verdad Este O sea, yo intuyo que tengo que llegar hasta esa plataforma Uy Uy ¿Será aquí no te encaminó? ¡Oh, por Dios! Espera Le acabo de dar una vuelta en círculo a esta madre Ok, último intento Porque siento que estoy perdiendo mucho tiempo en esto Me estás jodiendo Me estás jodiendo Tú eres un pelele Así que te van a lanzar Todavía no es un maestro Pero tiene mucho talento Deja que te lance Ok Hey Hey Ok Ok Ok, esperemos Llegué ¿Quieres que te lancé hasta el otro puerto del otro lado? Lo siento, pero no estoy tan cachas todavía ¿What? Me han dicho que si es que ir a la L se sube el submarino Pero ¿cómo se supone que se puede hacer eso? ¿Tú no tienes ni idea que no? Por su pollo ¿Quieres una verga? ¡Yo soy una verga! ¡Ciego! 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 ¡Sigue! ¡Aaah! Sí Ok O sea, funcionó y no funcionó a la vez Ok Ok Toma Ahí está, vamos a guardar otra moneda Y necesitamos cambiar este Para Estoy consiguiendo muchas monedas, eh Ay, mía Mía, sí que este es un momento crítico Y bla, 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 bla Pero, ¿me puedes chupar el pene? ¿No podría ayudar para limpiar las pintadas de la pared? Ya lo hice Ya lo hice Vamos, cuando estés libres, no hay prisa Pues ya lo hice, güey Oh, el jefe de este nivel va a ser un pulpote Mira como te jaló el tentáculo Oh, fuck Güey, se lo arranqué Mario acaba de mutilar a alguien, güey Que quede registro que Mario acaba de mutilar a alguien No, 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 no No, 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 no Güey Soy un asesino sin corazón Soy un asesino sin corazón Güey, güey Güey, espera No mames que estoy mutilando un calamar bebé Oh, no ¡Monstruo! ¡Monstruo! Lo siento, bebé ¿Por qué me haces esto? Yo no pedí nacer en este mundo cruel Uh oh ¡Ahí! 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 Ok, y ahora que hago? Ah, ya, a quitarle el chupete ¡Uy, pobrecito! Ah, bueno, sí, sí revive, sí revive, ya entendí Espera, para colmo se cago ¡Oh, no! Ah, espérate, necesitaba destruir los tentáculos, o sea, mira Resulta que no tenía que mutilarlo ¡Qué mal! O sea, solamente fui cruel por el gusto de ser cruel ¿Está bien? Tiene sentido Acabo de matilar, acabo de mutilar un bebé ¡Ay, pues! Ya me decimos a dos jefes hoy Eh, creo que se me hace un buen momento para dejar el stream No sé cuántos No sé cuántos capítulos tiene O sea, no sé cuántos niveles tendrá este juego Pero Yo creo que es un buen momento para dejarlo Este, chicos Los quiero un chingo Gracias por acompañarme Nos vemos ¡Bye! Ah, banda Este, sí, es cierto Para los que vean esto en YouTube Síganme en AxelLuki96 Eh, para los que nos están viendo en Twitch Vayan a Axel Quick Vlogs Ahí resumo todos los streams Aparte, síganme en Instagram Que mi Instagram es AxelLuki1996 Que ahí es donde subo cualquier información Cualquier cosa del canal Banda, ahora sí Los quiero un chingo ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete!